Gustavo Quintero. Gustavo Carmona. No, él le olvide que es Gustavo. Porque si le ponemos el Quintero, entonces ahí sí estamos mal. Del loco Quintero, ¿no? Del loco Quintero, sí, señor. Gustavo, hermano, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa y por estar aquí hablándole a todo este maravilloso público de Sube el Telón acerca de todo ese proyecto maravilloso y toda la vida que usted ha tenido en el mundo artístico y cultural y de la importancia que ha tenido aquí en el Eje y no solo en el Eje, sino sí, en el mundo artístico. Es con mucho gusto, Ariel. Pues no me esperaba esto de tenerlo hoy por aquí a usted. Y sí, realmente, pues yo siempre me esperaba que algún día yo pudiera tener una entrevista con una persona como usted. Y qué bueno que de pronto a raíz de esta entrevista que usted me está haciendo hoy, pues haya algún proyecto más adelante para todo el público. Que yo quisiera compartir con todos mis conocimientos a través de la música y de todo lo que yo hice en mi vida y que ahí está plasmada para compartir con todos. Oiga, Gustavo, yo a usted le noto un tono y un, bueno, algo maravilloso en la voz. Usted se me hace conocido, la verdad. Sí, sí, por supuesto que sí, porque pues yo estuve en distintos medios de comunicación y lo que pasó es que por cosas de la vida, enfermedades, me tocó retirarme. Yo estuve, pasé la tarde con Caracol primero. Y de ahí, pues, pasaba de pronto a hacer como la programación de la nave del olvido. ¿Sí? Bueno, después pasé a la emisora cultural de Pereira. Estuve en Pereira al aire cuando estaba el alcalde Juan Manuel Arango y me tocó trabajar también con el, con John Jairo Arias, el que llaman el gordito JJ. ¿Sí? Y de ahí surgieron muchas, muchas cosas que me dejaron, pues, con mucha satisfacción. Pero, desafortunadamente, pues, me enfermé en esa época del corazón y me tocó retirarme de los medios. Por eso, usted dice que la voz se le hace conocida, porque también estoy haciendo viejitos de todos los tiempos. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 2008. El viejito de todos los tiempos. Sí, señor. ¿Y eso sigue ahora o...? Sí, todavía es vigente en Cali. Porque lo que pasa es que cuando le cambiaron el nombre a Caracol Estéreo, le cambiaron de razón social. Y se los llevaron el nombre para Cali. A ser viejitos de todos los tiempos. El conocimiento... Que es un programa de balada. Que es prácticamente lo que yo siempre hice. Porque lo fuerte mío no fue tanto la música bailable, el vallenato, ni nada de esas cosas. Sin embargo, tengo conocimiento de ello. Sino que lo fuerte mío fue coleccionar música de los años 60, balada romántica. O sea que usted tiene un conocimiento bárbaro en ese sentido. Y es que la música de plancha es la que le llaman. Esa es la de plancha. Sí, hoy en día le dicen la música de plancha, claro. La verdad es que para mí esta música se inmortalizó. Y yo creo que no dejará de sonar. Porque con esa música fue que nosotros nos enamoramos. Imagínese, hay un poco de gente casada, con hijos, conciertos. Exacto, sí. Entonces, uno, pues esto, para mí esto tiene un valor significativo. Porque, pues fui muy amante a este género de música. Que incluso, esto nace con uno. Yo empecé a comprar discos sin tener en qué sonar. Cuando apenas estaba estudiando. Yo recuerdo que yo estaba estudiando en Manizales. Y de pronto, a los 10 años, me incliné por comprar discos sin tener en qué sonar. ¿Se acuerda de pronto del primer disco que compró? Sí. O de alguno de los primeros discos. Sí, el primer hito, recuerdo, que compré en un próximo programa, o en un próximo entrevista, les mostraré el primer larga duración que compré. Pero les voy a decir de una vez, hace un adelantico. El primer larga duración que yo compré fue Leo Dan, en 1966. En larga duración llamaba, Leo Dan, canta el corazón y todos sus éxitos. Le cuento que ese era uno de los primeros que él grabó en 1963. Oiga, qué bacano es. Sí, señor. Toda una vida de historia. Toda una vida de historia, sí, señor. Y ahí con él, pues ya se venían muchos. Porque yo era muy amante a todos estos pioneros de los años 60. Como era Leo Dan, Beto Fernán, César Costa, Enrique Guzmán, Rafael, Sandro. Leonardo Fabio y Adam. Bueno, eso es para como un... Solamente como un abreboca de toda la cantidad de artistas. Porque la verdad es que son miles de cantantes de esa época. Y a eso le sumamos también la música rockarolera que venía en esa época. Lo que llamaban el yeyé y el gogó. Entonces, mire, esto es una historia bastante larga. Si nosotros nos ponemos a sacar la historia de... Pero es que imagínese usted, todo cantante tiene su historia. Entonces, pues si nos ponemos a hablar de todo esto... A ver, ¿sabe qué, Gustavo? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Sí. Y a usted me acaba de dar una idea muy buena. Y eso lo podemos hacer. Sacar un ratico para cada artista. Hablar de cada artista. Eso me hace recordar usted a cuando yo fui la primera vez a Pase la Tarde con Caracol. Que recuerdo que yo le dije a José Alberto Giraldo, que era el director de noticias... O el que leía las noticias en Caracol. Le dije yo, bueno, entonces, ¿de qué vamos a hacer el programa hoy? Y entonces me dice, Gustavo, no, pues hagamos un especial. Entonces, un especial es lo que usted me está diciendo con un solo cantante. Un especial, hablar de uno puntualmente. Exacto, sí. Y cada ocho días ya nos pusimos a hacer un especial de todo cantante. Recuerdo que hicimos uno con Leo Dan, hicimos uno con Beto Fernández, hicimos uno con César Costa, con Vicky. Pero eso tenía mucha sintonía. La verdad era que eso sí tenía mucha sintonía. Sí, porque es que la gente de pronto le ha perdido el rastro a muchos de esos artistas. Claro. Que le encanta la gente. O le gustaría saber más de ellos. ¿Cuál fue su pasado? ¿Cómo iniciaron? Exacto, vea, qué bueno uno poder de pronto colocar un pedacito siquiera del disco en acetato. Eso sí quiero yo. Mostrarle al público esa larga duración que compré por allá en 1966 o 67 y colocar un pedacito de ese y dar la historia y el por qué. Gracias. 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 Gracias.